Música Me fui pa'l potrero Arran los terneros Llevaba a los perros El rifle cargado Pasaban los yalos Pasaban los cerros Y solo garrobo Latían los perros Pasaban los yalos Pasaban los cerros Y solo garrobo Latían los perros Música Me iba durmiéndome Trepe a un hobo Durmiéndome estaba Me asustó un garrobo Del suto tan grande El rifle cayó Del golpe tan fuerte La muey se quebró Del suto tan grande El rifle cayó Del golpe tan fuerte La muey se quebró En eso En eso estaba Pasó un patas en calle Donde deseaba Mi dicha escopeta Garrobo Garrobo Odido Garrobo Puñeta Por el sigo En puerca Perdí mi escopeta Garrobo Odido Garrobo Puñeta Por el sigo En puerca Quebró Quebré Mi escopeta Garrobo 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 Gracias por ver el video